Si yo quisiera entregarte esto, que con mucho cariño y respeto tú me entregaste en ese momento. Simplemente porque tú estás comenzando un capítulo con tu respeto, Christian. Simplemente porque además de que tú estás comenzando un capítulo nuevo con Christian, por respeto y no me gustaría agotarla. No entendí nada. ¿Qué? A ver, compadre, perdón, pero explícame, porque yo me he dicho que después de estar conmigo, pues yo fui como que un poquito, se llegó a una decepción de mí. Ya. Y como yo tengo eso guardado de ella, yo he de jugar la foto, yo guardé mis fotos, pues yo quise entregar esa carta, que con el mismo gesto, el sentimiento que me lo entregué en ese momento, yo se la quise devolver ahora, para no votarla, simplemente devolvérsela. ¿Qué no la corteíste? Ok. Mira. Eh... ¿Pero tú estás molesto? No. ¿Cómo entonces? ¿Por qué la devuelve? No, 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 no quiero tener nada de ella, y ya. ¿Ah, ya? ¿Así de frío? Así de frío. O sea, ¿estás molesto? No. Estaba recogiendo, vi cosas, mira, yo no quiero votar esto por el respeto, lo voy a guardar, porque esa carta valió en ese momento, ya es que yo apuñé mano. ¿Ahora ya no? No, ya no. Tú me dices que no hay ninguna molestia tuya en esa devolución. Con esto yo lo que quiero decir es que estoy cerrando un capítulo, y ya está comenzando un capítulo nuevo de amor junto a Cristian. Ya. O sea, tú lo tomas como un gesto positivo de tu parte. Seguro que sí. Yo no, ni puestas para Lizzie están abiertas, cualquier consejo, cualquier cosa que necesites, yo estaré para ti. ¿Lo recibe bien, Lizzie? Sí, pero siempre tiene que arruinar mis momentos felices, o sea, esto no tenía que verlo. No tenía que verlo. Bueno, Lizzie dice, siempre tengo un momento lindo y llegan este tipo de situaciones, pero yo tengo que creerle a Lizzie que lo hizo con buena intención. A ver, yo no sé, pero cada vez que uno trata como que de hacer algo por Lizzie, siempre sale algo, sale algo, no sé. Confía que esto será lo último que va a pasar. Confía. O sea, no es lo último que va a pasar, es que no tienes que hacerlo. Es que va a ser lo último, confía. Confía. A mí me dijo en el corte que era, que era buena fe. Tenemos que creerle, ¿no? No, no creo nada. No. ¿No? Ok. Lizzie, ¿algo quiere decir? La verdad, no. Ok. X, ya. Entonces, ustedes dos. Nos vamos de cita. Se van de cita. ¡Vayan! 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 ¡Vayan!